Mi gente, tengo todo listo ya, ¿por qué? Porque voy a grabar un video, voy a hacer un video hablándoles de negocios, si quieres poner un restaurante para que vayas a ver el video en mi canal de Facebook y de YouTube para que te suscribas, ¿por qué? Porque voy a estar subiendo videos de cómo empezar de cero un restaurante, si quieres poner una taquería, hot dogs, hamburguesa, lo que quieras, ¿para qué? Para que, si vas a emprender desde cero, tengas éxito desde el inicio, entonces va a estar muy bueno con seis puntos fundamentales, los seis pasos a seguir, que son fundamentales para lograr el éxito en un negocio empezando desde cero, y acuérdate que el negocio podrá ser chico, la visión tiene que ser grande, ya tengo todo listo para grabarlo, ya lo ven hijo, ya tengo listo cámaras, ya tengo listo Yolo Box, ya tengo listo todo el teje y maneje, cámaras, Yolo Box Nada más que antes de hacer ese video, hace rato en la mañana salimos y mi vieja se encontró una camioneta de ese doble rodado, hasta la madre de elotes, y me dijo, párate, compre elotes, hice unos tamales de elote estilo Sinaloa, que se ven buenísimos, nada más que para podérmelos comer yo, voy a comprar un quesito panela, un quesito fresco, y hacer unos frijolitos, Para que sea, tamalito, frijolito, y quesito panela señores, entonces, no te pierdas el video, suscríbete a todas mis redes, ¿por qué? Porque son los seis pasos fundamentales, seis puntos estratégicos para que tengas éxito desde el inicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!